oigan hace un rato que no hablamos de doblaje y si ya lo vieron en el título y en la miniatura hoy vamos a destapar un iceberg, una cloaca apestosa, un lugar que pocos atrevan a hablar pero que se ha rumorado durante mucho tiempo, es un secreto a voces la mafia del doblaje porque si como que el hate casi siempre se ha concentrado en nada para los invitados del doblaje para los llamados star talents, para todas esas personas que no están en el doblaje comúnmente como que el odio y la energía se ha enfocado en ellos, ser súper críticos en su trabajo y algunos han sido más aceptados que otros pero bueno, el punto es que fuera de eso, el doblaje tiene muchas cosas muy chingonas pero también tiene unas cosas que son bien cuestionables y que se ha hablado también durante años, antes de que existieran todos estos redes sociales y demás desde ese momento ya se hablaba y que algunos lo negaron y lo siguen negando durante mucho tiempo pero que a la hora de tú hablar ya más en confianza o que alguno se atreve a expresar algo públicamente te das cuenta, esos rumores no son mito wey que son una realidad y que está lleno de cosas que tampoco están chidas y que sí son cuestionables, que algunos les han puesto etiquetas muy radicales y adjetivos muy negativos, como la grilla, como el nepotismo, como todas estas cosas que el amiguismo, todas estas cosas que están ahí presentes durante mucho tiempo hay algunas cuestiones y algunas personas que las han juzgado mucho más duro de lo que deberían, por lo menos en mi forma de ver las cosas y hay otros que se han hecho, como les dije, súper weyes entonces, por ejemplo, una de las cosas que no me gusta tanto es que, y sucede con muchos profesores y muchas escuelas voy a hacer una analogía con el fútbol cuando tú tienes unas fuerzas básicas de fútbol los entrenas, entrenas a los chavos para que después debuten y formen parte del fútbol que formen parte de toda esta categoría superior una categoría profesional y bueno, tú, cada club forma a sus jugadores para que algún día sean parte del primer equipo y sean unas superestrellas y entre mejor sean los futbolistas pues más crece el nivel entonces, ¿qué pasa con los maestros o las maestras las academias, los cursos, las escuelas de doblaje especializado? estamos hablando de doblaje ahorita no quiere decir que no pasen en el resto de las especializaciones de actores ni en otras industrias también pero aquí en el doblaje cuando estás en la escuela, cuando estás en nuestros cursos pues llegan, imagínense cuántas personas llegan llegan un montón de chavos y chavas pocos niños, porque los niños del doblaje más bien son los que ahorita les hablo de ese tema que pues es un nepotismo total pero es natural, ¿no? siempre que hay un niño haciendo doblaje es porque es hijo o vecino o conocido de alguno de los actores de alguna de la gente que trabaja en esos estudios y pues bueno, para adaptarse a esos horarios y demás los invitan al doblaje y los van guiando para que se pongan a trabajar ahorita hablamos un poquito más de eso pero la gran mayoría de las personas que se meten a estudiar doblaje en sí como en conciencia pues ya están peluditos y peluditas ya tienen una conciencia total de lo que quieren y entonces están desde la adolescencia y hasta edades mucho más grandes en los 20s, en los 30s tratando de entrar a la industria del doblaje entonces, yo mismo he escuchado a los mismos actores y actrices que, perdón por ser tan reiterativo es algo natural pero lo han dicho y entonces no sé por qué les sorprende a muchos ellos dicen a mí para qué me conviene estar creando nuevos talentos y asesorándolos y haciendo y creando mi nueva competencia mi propia competencia porque entonces entre más actores haya entre más actrices haya obviamente se dividen más los personajes y entonces ese profesor o profesora en algún momento de la vida se topará con sus mismos alumnos que le van a quitar uno u otro personaje una u otra serie entonces dicen algunos yo por qué voy a hacerlo si no quiero que pase esos son los que lo dicen abiertamente y de forma clara y directa pero hay otros también que no lo dicen y nada más pues les bajan una lana y realmente no existe ningún interés para que todos estos alumnos y alumnas se dediquen al doblaje profesional existe para cobrarles su lana y para que estén ahí metidos en las academias y estén pues practicando con esto que es tan chingón es que ese es el punto el doblaje es tan divertido wey tan chingón y te da tanta ilusión ser parte de que muchos lo harían gratis entonces el hecho de estar con un actor súper conocido una actriz súper conocida y escuchar esas voces tan icónicas y escucharlos y después interactuar con ellos yo he visto como les vuela la cabeza a muchos cuates y a muchas cuatas es natural y entonces están con esa ilusión de algún día ser parte de eso pero realmente son bien poquitos bien poquitos imagínense cuántas generaciones cuántos cursos y cuántos muy poquitas personas de estas son las que llegan a ser profesionales porque los personajes porque las series porque las empresas están acostumbradas a trabajar ya con un pool de actores con actores que son de confianza esto se los he dicho muchas veces porque alguien que tiene que estar trabajando en chinga que tiene que estar entregando capítulos series y películas lo más pronto y mejor posible porque van a decir tengo ganas de darle oportunidad a este chavo y a esta chava que no tengo ni puta idea de cómo es de si trabaja bien o no de si es rápido o no pero prefiero perder tiempo o invertir tiempo en esta persona que hablarle a Juanita o a Pedrito que son una pistola y que ya sé que me lo responden en dos segundos y que van a leer las líneas y me la van a interpretar poca madre y son una pistola y digo háblale a él y me van a hacer la chamba en una quinta parte de tiempo que el otro es natural para unos está chingón y para otros no está tan chido pero es una realidad y tú ponte a pensar como empresario tú ponte a pensar como agencia como productora como director a quién le darías tú la oportunidad más allá si tu respuesta es romántica pues le dirías a los nuevos talentos para que haya más voces y no escuchar las mismas voces siempre pero si tú lo ves desde una cuestión más económica y una cuestión más práctica y una cuestión profesional y dices güey pues a este a esta persona que ya no le tengo que decir mucho y así es como sucede eso es en cuestión de los nuevos talentos pero también he escuchado ya a nivel pro cómo critican a ciertos personajes a ciertas personas a ciertos directores o directoras que le hablan a su gente a las mismas personas a sus amigos hablemos en cuestión negativa nada más le hablan a sus amigos y ya entonces pues si el director o directora es de teatro pues nada más le hablan a sus amigos y amigas de teatro nada más o si es locutor nada más les hablan a sus amigas y amigos locutores o si es de su bolita del antro este nada más le hablan el punto es que empiezan a criticar esa parte pero vuelvo a lo mismo cuando tú te pones en esos zapatos cuando tú te pones en esa perspectiva pues dices claro güey si yo estuviera en una empresa así tú mismo o misma ponte a pensar que tú estuvieras en una posición de liderazgo en cualquiera de lo que sea de lo que te dediques ¿en quién vas a confiar? ¿a quién le vas a dar llamado para que sea parte de tu equipo? ¿a alguien que ya conoces y que a lo mejor los una en una amistad de muchos años o de poco tiempo pero has tenido una empatía con esa persona y confías también en eso? ¿o no más para variarle le vas a hablar a alguien más? ¿le vas a hablar a alguien de otra empresa o le vas a hablar a alguien de otro lugar? no más para variarle no más para cambiarle no está fácil güey obviamente en el mundo ideal de algunos que reclaman que necesitan más tipos de voces pues sí eso sería lo ideal y los que no están no son parte de tu grupo de trabajo pues siempre se quejarán acerca de que nunca les llamas y llamas a tus compas pero vuelvo a lo mismo es natural esta persona le va a hablar a quien sabe que va a llegar temprano que va a hacer las cosas bien que va a hacer las cosas de buenas que puede confiar en ellos ¿viste como ya te la cambié? o sea en el sentido positivo pues obviamente entonces por este tipo de cuestiones que te estoy dando como estos argumentos por eso es tan difícil solucionar este problema y por eso es tan común que exista el amiguismo y el compadrazgo y el depotismo y lo que tú y las mafias todos los sustantivos que tú te quieras poner en la cabeza para englobar a esta práctica estos usos y costumbres algunos los niegan otros lo señalan otros lo ven como normal no sé el punto es que existe pero te estoy tratando de decir lo que a mí me ha tocado ver que sucede y estoy hablando como tan abiertamente y tampoco estoy tratando de no estoy usando nombres y apellidos porque no se trata de estar señalando o acusando o quemando a nadie pero tengo tantos conocidos en el doblaje que me ha tocado ver todas estas cuestiones de cómo inclusive en estas cuestiones de las huelgas o de las manifestaciones y de los momentos en los que le ha tocado la oportunidad de unirse el mundo del doblaje como una sociedad como una representación como un frente común muchos me han dicho como vacas sagradas ¿no? personas súper reconocidas del doblaje si les conviene más jalar por su lado y aprovechar esos momentos en los que el doblaje está dividido que se juntan unos cuantos para exigir algunas cosas y hay otros que puedan aprovechar justamente ese momento de pausa para agarrar más trabajo lo hacen entonces te das cuenta que de repente el doblaje no es tan unido como debería de ser o como nos lo pintaron en un principio entonces si es gacho si está si está medio pinche ¿no? como se los dije aquí no es cuestión de estar embarrando a nadie ni de estar señalando a nadie y yo he sido invitado al doblaje varias veces y cada vez que voy pues lo disfruto cabrón o sea varias veces le estoy diciendo una vez al año una vez cada dos años a veces he dobleteado pero voy y lo hago con tanto amor y con tanto cariño que no me quita el sueño estar ahí como súper necio y obsesionado con todas estas cuestiones me llevo muy bien con la gran mayoría de los actores de doblaje que conozco que he visto en persona ¿por qué? pues porque no tengo tanto tiempo de pelearme con ellos entonces en lugar de pelearme con ellos aprovecho mi tiempo para saludarlos y platicar y abrazarlos y quererlos y admirarlos y aplaudirlos entonces pues yo nunca me meto en ese rollo inclusive también se los he dicho jamás le he hablado así a alguien de wey méteme en esto méteme ya méteme aunque yo sea como su amigo su conocido pues yo no los voy a poner en esa situación ahí incómoda si para una empresa o para alguien tengo una voz que le puede servir y hago casting y me quedo pues poca madre wey y hago todo el proceso no es como que digan no a mí ya no me hagan casting yo llego directo no pues todos los proyectos que he hecho hago casting y hay veces que me quedo con el personaje con el cual me invitaron y hay veces que no y me dan otro entonces no pasa nada el punto es que como le tengo tanto cariño a esta chamba pues me gusta platicar con ustedes y decirles que hay detrás de que es lo que me ha tocado ver a mí históricamente en conflictos tan grandes como sucedió con esta llamada huelga de los simpson pues sucedió en ese momento todavía no existían ni redes sociales era el 2003 o el 2004 y justamente ahí se vio como se pusieron de acuerdo varios actores para exigir mejores condiciones pero como otro grupo de actores que en la perspectiva de estos de estos grandes actores como ya consolidados pues estos no tenían la calidad suficiente según la perspectiva de ellos pero les aseguro que muchos de estos güeyes ya están han seguido trabajando ¿no? de estos como novatos en aquel momento y que a lo mejor estos novatos de aquel momento eran como tú que estás queriendo entrar al doblaje en este momento y entonces estas grandes figuras decían no no tienen la calidad para estar aquí entonces cuando se meten en un pedo en un problema con la huelga y exigen mejores condiciones con toda la razón del mundo pues estos son invitados a ser parte del doblaje y mientras existían ellos pues nunca iban a pasar esto entonces cuando los invitan dicen claro güey voy a hacer el doblaje si me estás invitando claro que lo voy a hacer con el mayor profesionalismo que puedo tener yo en ese momento y claro que voy a dar todo por esto y entonces dijeron que sí y entonces dijeron no nos traicionaron pues sí güey pero es parte de lo mismo o sea estos cuates tenían la misma ilusión de trabajar que ellos se aprovechó obviamente las empresas también manejan eso y juegan con eso se aprovechó justamente un hueco en el cual existía una necesidad de nuevos actores porque los actores consolidados estaban exigiendo otras cosas y no querían trabajar entonces pues le dieron chance a estos si te das cuenta y te pones en los zapatos humanos de la gente te das cuenta que son un montón de personas de seres humanos con acciones y consecuencias que no están desde una trinchera de maldad o de bondad nadie es bueno o malo son sus acciones sus reacciones las que a veces nos toca juzgar a los que no estamos metidos en el pedo y entonces nos atrevemos a aplaudir o a señalar tal o cual circunstancia que nos pareció buena o mala pero a veces que no nos ponemos justamente en los zapatos de cada una de estas personas involucradas en cada uno de esos pedos que se han formado entonces es difícil es este curioso e incómodo como se ha dado las cosas y en el mundo de las redes sociales como algunos actores o actrices criticaron muchísimo a todos esos influencers pero que a la vez han tratado de tener suscriptores y followers y hacer contenido en redes sociales y entonces cuando quieren que los inviten como influencers se pone la medalla de influencers y de creadores de contenido pero cuando hay un pedo en el que están señalados todas estas personas de redes sociales pues entonces se quitan el uniforme de influencer y se ponen el actor de doblaje y entonces se empiezan a criticar y entonces se empiezan a chapulinear de bando a bando para tratar de tirarle popó al de enfrente y salir bien liberado de ellos y salir beneficiados de estar en una posición u otra dependiendo de como les convenga es natural pues bueno si todo el mundo quiere invertirle a su carrera y hay veces que no quiere pagar las malas consecuencias tienen los beneficios pero no así los sacrificios o la parte pinchona que requiere estar dando estos pasos y evolucionar lo mismo con lo que sucedió en su momento desde hace muchísimos años con los actores de doblaje que querían estar en otras trincheras que querían estar en el cine que querían estar en la televisión que querían estar en otras partes pues bueno muchas veces la televisión y el cine le cerró las puertas diciéndoles no tú eres actor de doblaje tú eres actriz de doblaje tú no puedes estar a cuadro tú no puedes estar haciendo esto y entonces pues bueno se encabronaban con toda la razón del mundo pero después terminaban haciendo lo mismo entonces es un alburgue y es una ola de nieve gigantesca que se ha seguido formando durante el tiempo y que yo no le veo fin la verdad porque dime cuál de todas estas cuestiones y todas estas circunstancias que te acabo de exponer cómo podría acabar una de ellas pues no siempre va a haber novatos y va a haber gente experimentada cada quien va a cuidar sus contenidos cada quien va a cuidar su chamba sus personajes su forma de vivir su familia porque de ello viven de esos llamados y de estos más allá del ego de ser tal cual personaje pues güey de eso viven güey de hacer doblaje de dirigir y de adaptar los guiones etcétera entonces sí está bien difícil y está bien complicado sacar una conclusión de todo esto y decir yo no me atrevería espero que ustedes tampoco se atrevan a decir quién está bien y quién está mal quién es el malo quién es el bueno nos toca a cada persona no importa si te dedicas al doblaje o a otra cosa pues tratar de ser buen pedo tirar buena onda y tratar a los demás como quisieras que te traten a ti así de sencillo es difícil pero si tienes eso en la cabeza yo creo que le harías un favor al mundo y pondrías así tu pequeño granito de arena para hacer el cambio y tal vez un día cambiemos todos y nos apoyemos y nos tiremos buen pedo estaría genial ¿no? ese es el consejo que te doy hoy me gustaría que te quedaras como moraleja de este chisme cachetón que te traigo con los anecdotarios yo soy Alex Montiel espero que les haya gustado este video pónganle like suscríbanse y no se pierdan todos y cada uno de los contenidos que tenemos en mis canales hermanos y la senda el camino del peluche caligari síganlo en las redes sociales también mientras tanto vámonos que aquí espantan yo soy Alex Montiel suscríbanse nos vemos en el cine bye bye y 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 Gracias.